Cuando llegaron con él, querían las dos o la una Toda la gente decía, mataron la lino luna Noticias tan sorprendentes, hacía tiempo no había ni una En el rancho los vasitos, que pertenece a las papias Fue donde se hirvió la vida, causa de una averiguata Se celebraba una fiesta, la cual trajo su desgracia La banda estaba tocando, el lindo tiro de gusto Y el lindo le contestó, la fea le trajo de gusto Se pusieron las pistolas, en sus caras no había susto Lo rodean los pistoneros, por atrás y por enfrente Ustedes me matarán, pero yo me llevo al jefe Les probaré que en las flechas, si te llamo frente a frente Al verse el indio perdido, el miedo lo acobardó Dijo, mete la pistola, que pelear no quiero yo Sabía que se iba a morir, le tuvo miedo al panteón Se soltó la balacera, quedando muerto y herido También el indio llevaba en el cuerpo varios tiros Logró salvarse el maldito, pa' cometer más delitos Mucho tiempo se burló, el indio pleto vendrá En el año 76, mi Dios lo pudo salvar Se le vistieron de guacho, para poderlo agarrar Le dieron muerte al arroz, fue muy negroso final